De las cosas que aún no nos tienen conforme porque no hemos podido avanzar lo que queríamos en la materia salarial. Es algo que queremos trabajar en ello, estamos trabajando en el Ministerio para poder hacer una propuesta al Presidente de la República y al Poder Ejecutivo para poder avanzar en ello. Hemos en la ley de presupuesto pasada, en las rendiciones cuentas, agregado partidas adicionales tanto en materia de frontera como algunas otras que se han generado, ahora el Comandante informó alguna para los que están en misiones de paz, pero todavía no estamos conformes y creemos que hay que avanzar en esa materia y por eso que estamos en el Ministerio en todo lo que es la preparación de rendición de cuentas, trabajando para ver si podemos presentarle al Poder Ejecutivo algunas mejoras en materia salarial. ¿Para el personal subalternado? Claro, sí, sí. ¿Es para cuánto se podría estar...? No, estamos trabajando recién, recién no, ya hace un tiempo, pero estamos todavía afinando, tenemos varios escenarios posibles, seguramente no sea todo lo que queramos, pero nos parece que hay que avanzar porque el soldado es el servidor público más humilde de nuestra administración a quien todos los gobiernos, de todo color político, recurrimos cuando las papas queman, en el frío polar como en estas horas, en el tornado, también como en estas horas cuando estuvieron ayudando mucho por las consecuencias del viento, en la frontera, en visiones de paz, en la asistencia social en los más humildes. Así que, bueno, teniendo en cuenta eso, nos parece que es un momento para ver si podemos avanzar. Vuelvo a decir, estamos en los inicios de ese trabajo para presentarle al Presidente de la República del Poder Ejecutivo y ver de qué forma, dentro de todas las restricciones que existen, atender también a nuestros humildes servidores. Gracias por ver el video.